Para todos los amantes de la ópera, el teatro y la música rock, esta semana es para ustedes. Esto es lo que viene a la ciudad. Comenzamos. Miércoles. El trompetista alemán Alexander Front estará de visita en nuestra ciudad para ofrecer un curso intensivo de alientos. Músicos en formación y público en general podrán asistir al curso impartido por el músico que ha participado en la ópera estatal de Berlín, Orquesta de la Radio de Colonia y Orquesta Sinfónica de Tenerife. El evento no tendrá ningún costo y se llevará a cabo hoy, mañana y pasado mañana en las instalaciones de la Academia de Artes y Oficios Renacimiento, de 3.30 de la tarde a 7 de la noche. Jueves. Como parte del programa Incluarte, el Museo de Arte e Historia de Guanajuato inaugura su nueva exposición temporal dedicada al artista guanajuatense Gerardo Uribe, en la que el público podrá conocer el talento del pintor de trayectoria internacional. La ceremonia inaugural será a las 6.30 de la tarde en el vestíbulo principal del museo. Viernes. En punto de las 8 de la noche, la agrupación barroca Ensamble Capriz se presenta este día para abrir la temporada de música antigua del Auditorio Mateo Herrera. En el concierto los asistentes podrán disfrutar de obras de Schmelzer, Bach, Vivaldi, Pursel y Falconieri. El costo del boleto es de 200 por persona y puede adquirirse en las taquillas del Forum Cultural Guanajuato. Sábado. Bajo la cuestión de si hay un punto de encuentro entre la ciencia y la fe, José María y Luis de Tavira y José Ramón Enríquez crean la puesta en escena El Corazón de la Materia, misma que se presenta este fin de semana en el Teatro del Bicentenario. La obra basada en la vida del jesuita, Pierre Teilhard de Chardin, pondrá a reflexionar a los leoneses sobre la ciencia, la religión y el cuidado del medio ambiente. Este día la función será a las 7 de la noche y el costo de los boletos va desde 70 hasta 200 pesos. Si quieres asistir a este evento, te recomendamos estar al pendiente de la versión impresa del periódico AM. Para aquellos amantes del rock clásico, vuelve a la tercera edición de Rock You Fest. En esta ocasión el concierto tendrá un toque sinfónico, pues los músicos leoneses de la orquesta sinfónica Pinto Reyes hará vibrar el Teatro Manuel Doblado con las piezas más emblemáticas de Queen, Kiss y Iron Maiden. La cita es a las 8 de la noche y los boletos podrán adquirirse en taquillas del teatro. Por nuestra parte fue todo, y no te olvides de visitarnos en nuestro portal www.am.com.mx y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.